¡Limpe! 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 Fue sorpresivo el ingreso a este penal del personal del INPE, cuatro fiscales de prevención del delito y 114 policías para iniciar la requisa. Los internos, que ya habían abandonado sus celdas, fueron colocados en el patio principal para ser revisados minuciosamente. Mientras los reclusos permanecían en el patio, los agentes del INPE y la policía revisaban celdas, pasadizos y todo escondite. Las autoridades hallaron en diversos pabellones cuchillos, tijeras y todo tipo de armas blancas que los internos ocultaron. También se encontró estos teléfonos celulares, pilas, chip, que los reclusos de alta peligrosidad tenían escondidos. Las autoridades investigan si los celulares fueron usados para el delito de extorsión. Cuatro horas duró la requisa en este penal de Tumbes.